Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, y seguimos hablando de nutrición. Así es. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? En realidad es completar un poco la idea que vimos la semana pasada. Mencionamos por qué es tan importante crear hábitos alimentarios en la primera infancia, ¿no? Y esto es súper importante, digamos, tiene que ver con la perspectiva de salud que queremos ver a futuro. Y por eso hoy lo quiero completar compartiendo un poco cuáles son los datos del patrón de consumo en niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a ver unos valores. Estos datos que les voy a mostrar están relevados de las encuestas nacionales de nutrición y salud 2018 y de las encuestas mundiales de salud escolar también 2018. Lo que hizo fue, se hizo un relevamiento del patrón de consumo y entonces con estos datos se comparó con las guías alimentarias de la población argentina y ahí vamos a ir viendo. Bueno, para contarles un poquito, yo ahí quería mostrarles esta gráfica. En realidad no vamos a hablar ahora de las guías alimentarias y de los grupos alimentos que podemos ir desarrollándolo, pero sí quería mostrar la importancia. Ustedes fíjense, en el centro de la imagen tenemos el agua, tenemos un lugar muy importante para frutas y verduras y hay un grupo que tiene un lugar muy chiquito, ¿sí? Que es el de grupos opcionales. Lo ven en chiquito y en rojo, es decir, que no son alimentos que tienen que ser de consumo diario, sino de consumo opcional, ¿sí? Lo ideal, lo que recomiendan las guías incluso es evitarlo, son alimentos con alto contenido de grasas, de azúcares, de sal, con una enorme carga de aditivos alimentarios, entonces hay que reducir el consumo con lo posible evitarlo. Ahora, que vean estos tres puntos que son los que, por lo menos hoy, quiero que rescatemos. Fíjense, como este grupo de opcionales, pasamos a la gráfica 2, cuando se toma el patrón de consumo, en la siguiente gráfica, cuando se toma el patrón de consumo de la situación actual en Argentina, aquel que tenía que ser un grupo muy reducido, representa la base de la alimentación de nuestros niños. Esto es terrible, ¿sí? Esto nos habla de que los niños lo que más consumen son alimentos a base de galletitas, panificados, mermeladas, dulces, bebidas azucaradas, fiambres, embutidos, carne procesada, vieron que vienen bastoncitos, hamburguesa, patita, lita, lo que se les ocurra. Bueno, hay una enorme cantidad de aderezos, de snacks, y esto es la base de la alimentación de nuestros niños. Es decir, del consumo calórico diario, un 34,5% proviene de estos alimentos. Después tenemos, bueno, como no íbamos a hablar de todos los grupos, yo quería poner el foco ahí. Fíjense que hay otro grupo que en las guías alimentarias no aparece. Dentro del consumo habitual hay un 5,6% de bebidas, ¿sí? Son bebidas sin alcohol, es decir, es una cerveza sin alcohol, infusiones, café, pero que es un grupo que no está, que va en detrimento entonces del consumo de agua, que lo teníamos en el centro de las guías alimentarias. Muy importante. Lógicamente, nadie toma 5 litros de bebida por día. Es decir, si nosotros cubrimos toda nuestra ingesta de bebidas con bebidas azucaradas que están dentro del grupo de opcionales y de otras infusiones, el contenido de agua es muy bajito. Y por otro lado, en esta guía lo que vemos es que hay un porcentaje muy, pero muy chiquito de frutas y verduras. Aquel, en la guía alimentaria veíamos lo importante que tenía que ser, sin embargo, nuestros niños comen un 3,3%. Son valores que realmente son alarmantes y que, por supuesto, no hay ninguna duda, traen el resultado que tenemos hoy. Los otros días hablábamos de la enorme cantidad, la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, donde si tomamos como ejemplo sobrepeso y obesidad, tenemos 7 de cada 10, ¿no? Pero acá están todas las enfermedades, prácticamente todas las enfermedades actuales. Entonces, hay un compromiso que tenemos que crear y entonces accionar en casa. Lógicamente esto requiere también la creación de políticas alimentarias, pero en casa tenemos un compromiso enorme porque estamos hablando de la salud de nuestros hijos. En la siguiente gráfica lo que está comparado son estos valores obtenidos en la encuesta de acuerdo al nivel de procesamiento que tienen los alimentos. Y fíjense también qué importante, nosotros tenemos ahí que un 36,3% es a partir de alimentos ultraprocesados. Es decir, que en nuestra dieta hemos sustituido el consumo de alimentos por productos. Hemos sacado el alimento que es vehículo de nutrientes, de hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fitoquímicos y mucha información más, ¿sí? A cambio de incorporar productos que son vehículos de aditivos alimentarios, ¿sí? De muchos conservantes, colorantes, gelificantes, aglutinantes, que le han dado mayor vida útil al alimento, que han exacerbado, como hablábamos, el sabor. Entonces, excitan de alguna manera nuestras perfilas gustativas. Eso crea una conducta adictiva porque aumenta la dopamina, digamos, se ha jugado con este cerebro ancestral que tenemos para lograr adicción, ¿sí? Por otro lado, la industria alimentaria ahora lo que ha logrado, por el estrés que vivimos en forma constante, es generar productos que aseguran máxima comodidad, ¿sí? Nosotros podemos comprar un montón de cosas que se hacen en tres minutos, en cinco minutos, la salsa está lista, bueno, todo es como inmediato, ¿no? Es decir, que el alimento ha perdido este lugar de ser el vehículo de nutrientes que es el sustrato que requiere la célula para vivir, ¿sí? A cambio de productos de aditivos alimentarios. Ahora, ¿qué podemos esperar que pueda producir nuestra biología si en lugar de sustratos adecuados que permitan conservar la vida y optimizarla, le damos algo que tiene una inteligencia, si se quiere, artificial, ¿sí? Este tipo de alimentos vehiculiza sustancias que nuestro cuerpo no reconoce. Por lo tanto, no puede digerir, no puede metabolizar y no puede utilizar. Y de ahí se derivan malestares en el organismo, ¿no? Exacto, exacto, ¿sí? Muy, muy importante que el 80, 70, 80% de nuestra alimentación sea a partir de alimentos reales. Que cuando comamos sean frutas, verduras, carnes, frutos secos, semillas, huevos, alimentos reales, no productos que sacamos de una caja. No puedo evitar pensar en esta cuestión que vos, bueno, hablás de esta necesidad de una mayor carga de alimentos naturales, pero también cómo el marketing se encarga de mostrar a los procesados como saludables y hecho a base de alimentos naturales. Sin duda, sin duda. De hecho, podemos alguna vez hablar de la publicidad, pero es muy importante esto que decíamos los otros días, cómo la industria alimentaria ha estudiado con muchísima profundidad y ha sido hasta perversa en la producción de alimentos y, por supuesto, en la publicidad y el marketing. Y cómo un sistema ha, bueno, conducido la vida de las personas, ¿no? Porque pienso en esto que decías de los tiempos, ¿no? Como optimizar la productividad de una persona, que no tenga que gastar tiempo en cocinar, que sea algo rápido porque hay que salir a trabajar, pienso, ¿no? Cómo también se condiciona desde ese lugar y, obviamente, de una manera negativa. Después, obviamente, como decías, es importantísimo hablar de las políticas públicas, ¿no? De un Estado, cómo acompaña a aquellas familias, personas que, bueno, que están en una situación de vulnerabilidad y que el acceso a alimentos es realmente complejo por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo y por un montón de variables que hacen a la vida de esa familia, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, ahora, ¿por qué vemos estos valores, no? Porque la idea, aprovechando que nos vamos a ver semanalmente, es dejar un consejo chiquito, pero importante para que lo puedan practicar. Es decir, ¿para qué nos sirven estos datos y cómo lo pasamos a la acción? Bueno, primero, ojalá lo hayan practicado quienes escucharon, los consejos generales que vimos la anterior, que habíamos, como iniciado este tema, súper importante que se sostengan. Era educar en esto que dulce no es azucarado, que hay que respetar tiempos de ingesta, tenemos que hacer cuatro comidas, comer de día, dormir de noche, aprender a registrar nuevamente las señales interceptivas que las hemos perdido también producto de la cultura, es decir, cuándo hay hambre, cuándo hay apetito, cuándo hay saciedad. Todo esto que vimos, en principio, sostenerlo. Ahora, a partir de lo que charlamos hoy, la idea sería que se enfoquen en esos grupos que hablamos. En primer lugar, que en casa haya un buen consumo de agua, ¿sí? Es decir, en las casas donde se compran bebidas azucaradas o donde hay, no sé, cerveza sin alcohol, estos ejemplos que mencionamos, que queden de consumo ocasional para el fin de semana, pero que en la semana haya agua. Y eso, en gran parte, como estamos hablando de nuestros hijos, es responsabilidad de los adultos. Así que, bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, que se aumente el consumo de fruta y verdura. Es muy importante, mínimo una fruta por día. Estamos hablando de una cantidad mínima para la población infantil o juvenil. Y que en las dos comidas, independientemente de la comida que se haga, siempre haya una ensalada. ¿Sí? La comida podrá ser de menor calidad, de mejor calidad. Nadie puede cambiar la alimentación de la noche a la mañana. Esto no puede generar estrés. Entonces, tiene que ingresar amorosamente en la rueda de la familia, ¿sí? Pero la ensalada tiene que estar. Si al principio los niños no la comen, no hay que frustrarse de ninguna manera. Vamos a estar, por menos, como incorporándolo, ¿sí? Y de a poquito, incluso haciéndolos en formas que a los chicos les resulten atractivos. Si nunca consumieron verduras, mañana no es necesario poner una espinaca hervida, ¿no? Habrá que ver las formas, pero sí jugar con que haya otras opciones, de otros colores, otras texturas, etcétera. Y muy, muy importante es que baje la cantidad de alimentos ultraprocesados, ¿sí? Quizás esto es el desafío más difícil, porque estamos hablando de niños, pero hay en muchas casas que en las cuatro comidas hay este tipo de productos como base, ¿no? Se desayuna y se merienda galletitas, panificados, mermeladas, dulces y bebidas azucaradas. Se almuerza, no sé, una tarta y se cenan unas patitas. Bueno, como compromiso familiar podemos empezar con que una comida del día sea a base de alimentos reales, ¿sí? Así que, bueno, tres consejitos sencillos, pero complejos por la población que estamos hablando para arrancar. Y sí, volver a marcar sobre lo importante que es esto. Es la primera vez en la historia que estamos involucionando, ¿sí? Que se sabe, de hecho lo dicen estos datos, lo dice el patrón de consumo que estamos viendo, son datos reales. Lo dicen las estadísticas de qué cantidad de la población tiene sobrepeso, de si hay un montón de enfermedades crónicas no transmisibles. Y nosotros tenemos un compromiso, ¿sí? Con la salud de nuestros hijos. Es la primera vez en la historia que está cambiando la calidad de vida. Es decir, que si seguimos así, la calidad de vida de nuestros hijos es menor. Nuestros hijos se van a enfermar más, van a sufrir más y van a morir antes que nosotros. Entonces, sí o sí debemos accionar. Y claro que tiene que haber políticas, pero nosotros en casa hay mucho que podemos hacer. Bien. Bueno, interesante para poder quedar ahí pensando y también con estos tres consejos, tips, ¿no? Para poder ir modificando de a poquito la alimentación en casa. Así que, bueno, Natalia, muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo martes. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Nos vamos a un corte, Adrián. Nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Finalizamos más de 3.200 obras en todo el país. Y detrás de ese dato, mejoramos las condiciones de vida de millones de argentinas y argentinos. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Jueves, 19 horas. La gringa, cocina saludable. Con la conducción de Laura Hidalgo. Cocina saludable al alcance de tu mano, dedicados a quienes quieren comer rico y sano. Jueves, 19 horas. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudás de tu identidad, o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. 011-4384-0983. Abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. Esta noche, 21 a 30.